Otro capítulo más de la DCA de Ray Creeper, está cargando esto, vale, está cargando el fucking mapa Bien, 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 bien Y, a ver, ¿qué coño hago con vosotras? Porque quiero mi caballo vaca, ¿les meto una vaca aquí o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Esto no, vale, esto no lo toca aún, no sé, a lo mejor le meto alguna especie de, yo que sé, que voy a ponerle por aquí Mira, tengo que hacer el caminito Desde aquí mejor Además, take caminito Porque todo tiene que tener caminitos Ok Este de por aquí No Irá por aquí Y llegará hasta aquí Perfecto Ahora iré a por la gravilla esta ¿Qué más? Esta aquí Meteré césped también Uy Y a ver los caballos, ¿qué coño? Este cabrón ahí abajo, muy bien Muy bien, ¿aquí qué tenía? Tenía algo yo aquí Buah, no me queda ya casi, eh Ah, mira, cristales Perfecto Ah, más cristales Tengo que, oh, tengo que meterle carbón Anda, mira, piedra Tengo que ir metiendo más carbón Aquí nada, aquí nada Aquí nada, aquí nada Nada, nada Y nada Pues en que Venga Que coño iba a buscar yo Esto, perfecto Y me dio mitad más Porque quiero hacer Una zona de tiros Por lo menos Una Los cofres también me los llevo Me los lleva el cofre también ¿Dónde están los cofres? Aquí Y de aquí Y de aquí pues no De aquí voy a crear Uy Voy a crear Dos espaditas O una espada Para entrenar O de madera Mejor Porque si es entrenamiento Mejor de madera ¿Qué más? Un hacha de madera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora miro Cuando vaya decorando y tal Me gusta el eco Lo voy a poner por aquí En este lado Por aquí Ahí va La gravilla La gravilla Que tengo que ponerlo aquí A ver Y el césped No me he traído césped Mierda Bueno, de este Pero necesitaré Pillar uno Del Del creativo Para que Se ponga verde Si no Baste una puta Una puta 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 A ver Esta piedra Por favor Taca Taca Claro Esto se va fuera Cuyoni Y aquí irá El césped Porque aquí Dudo mucho Que me tallo Aquí una casa Una casa Para enanos No estaría mal Vale Voy a meter Voy a meterla Del medio Voy a meterla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres, cuatro Tomar por culo Y pues A ver si se va llenando esto Y aquí también Luego lo cambio Oh, que chulo El castellino De los bruxiños Que me habla Me habla Me susurra Me susurra Vale A ver Cómo lo hago yo Aquí esto Joder Tengo que ir a por piedra Para hacer Una especie de valla Así de piedra Como una pequeñita arena Arena de entrenamiento Uy, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? La larino Lon, lon, lon Ya está el caballo volador ese Quiero un caballo volador Quiero Un caballo volador Voy a tener que picar Voy a tener que picar aquí Me cago en la putin de Orin En la putin de Orin Me caguí Venga Dame piedra ¡No! Cago en mi puta vida Uy Vale Lo dejo mejor así Ya queda menos Para el final de temporada Lo haré al final De 30 capítulos A ver si descanso Un poquitinho De tanto Odisea del Red Creeper Que tengo ya Un montonazo Construido Mira todo lo que tengo ya Venga, coño Bueno, cuando tenga ya Bastantito Un estaco así Lo vuelvo a poner Vale, vale 62 Mira, joder Justo estaba eso Perfecto Anda, mira El Slimer Slimer Ven aquí Ven aquí Pumba Ahí va Mueres o no Cabrón Muere, muere Morid Hijo de puta Morid Toma Toma, toma Con la gravilla Os mato a todos Os mato a todos Con la gravilla Sí Toma, toma Toma Ole Joder, ahora se está haciendo de noche Me cae aquí en la putin De O-Ring Pues vámonos a dormir Vámonos con Peppa La interesada Eres una interesada Que solo quiere mis diamantes Hostias Hija puta Que susto Parecía la niña esa de De Ring Madre de Dios Joder ¿Qué te pasa a ti hoy? Quieres asustarme todo el rato Quieres asustarme todo el rato Hija de puta Joder Tengo que mirar los caballos Joder 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 Para ver como lo hago yo Esto Esto aquí Son otros line por ahí Pero bueno De igual Me la estuda Me la estuda 4 4 4 4 4 A ver Con 24 En el momento Bien Y yo creo que bien Vale Pasemos por aquí Pasemos por aquí 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 Es que no está igualado nada No están igualados Así que Pues muy bien Me faltará ahí todo seguro Seguramente Seguramente Tendré que ir a buscar también arena Vale Oh my god Oh my god Vale Esto aquí Venga va por aquí Así Oh my god Llega Llega Bien Llega bien Y este fuera Aquí le vamos a meter Dos puertitas Dos puertitas Muy chulitas Un dos Un dos Un dos Un dos Un dos Y un dos Pam Aunque sean de maderation Me da igual Eh Si Aquí Aquí Taca Taca Ostia A lo mejor lo cambio esto Por madera No No sé No sé Uy 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 Qué ha sido eso Estaba la vaca Fuera Estaba fuera Joder Joder Espero que nadie Encuentre lo del huevo Tío Porque como está verdad Lo de los dragones Me voy a cagar en todo 64 64 45 Me la lleva toda Me la lleva toda Ah tenía aquí esto ¿Qué es esto? Vale Nada Me voy a llevar esto Esto Y esto Voy a hacer vallas aquí ya Lo voy a dejar preparado Vallas De la hostia Tasca No mira Ahí va ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Más Pumba Toma ahí Que mola Que mola Vale Vale esto Aquí 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 Y aquí Van a salir aquí 200.000 Oh Dos stacks 64 Muy bien Cada vez me lleno más el inventario Y no utilizo nada Pero bueno No pasa nada No pasa nada Sí Al final lo voy a cambiar Esto Voy a quitarlo Voy a meter vallas De madera No me convence No me convence Esto de piedra Voy a tener que Quitar también el suelo Le meteré arenita Pero claro Esta parte Me parece que está hueca O sea No hay nada debajo O sea que Va a estar chunga la cosa La cosa va a estar chunga Vale Mientras voy quitando Voy poniendo A ver si no me voy a acordar Cómo estaba esto Molto bene Molto mi llore Molto mi llore Bambino Molto mi llore Este es el capítulo 26 Creo Y lo tengo que subir Esta misma noche Mierda Mierda Corre Corre No sé que voy a hacer Los demás capítulos Tengo tantas cosas Para hacer De obras Y todas estas mierdas Pero Pero no sé No sé bien qué hacer No sé bien qué hacer A ver Esto aquí 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 Perfecto Tranquilamente Podemos Corarnos Por aquí Pam 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 Oh Oh my god Oh my god Vale Está aquí Pam Pam Cuidado con este Ya se va a romper Ahí estamos Justo Soy de Fukinamo De Ambrusto Ambrusto No Que hijo de puta Que haces Fuera Tía Puta vaca Puta vaca Lechera Puta vaca Lechera Hola Hola No tengo pico Tengo que hacerme un pico Tengo que hacerme un pico Pero no tengo el pico este Ah no Tengo la mochila Ok Aquí hay picos Rotillo Rotillo Vale Ahora vamos a quitar Todo esto Todo esto Hay que quitarlo Y le voy a ir metiendo Uy va Míralo 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 Le voy a ir metiendo Arenita Le meteré debajo Madera o algo Para que no se caiga la arena A ver si no Voy a estar aquí Dos años Colocando esto Y colocando lo otro Bueno Va a ser chungo esto Va a ser chungo Pero No es imposible Podré Podré conseguirlo Anda hay más arena Ahí que bien Que bien Pues esto Cuando tenía el mod Ese de más animales Buah Entrabas aquí abajo Y estaban Doscientos mil animales Tío De los nuevos Era increíble La halagada Que me estaba dando Aquí me voy a caer Ah Tin 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 Ey Señal puto amo Soy de fucking amo Se me está rompiendo Ya el pico Mier Mier Voy a hacerme uno Voy a hacerme uno nuevo Y ahora Luego me pondré Con los caballitos A ver que tal A ver si encuentro ya Como hacer Mira este eliminado Fuera Y ya está roto Por culo Ten por culo Ten por culo Por culo Por culo Por culo Por culo Vale Ja Ahora recogeré La piedra abajo Porque es muy Vialiosa Es muy Vialiosa Vialiosa Vialosa Claro Así no tengo que Volver a picar Y a malgastar picos Ya que está picado Ja 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 Y aparece Pikachu Y dice Pikabi Que chiste Más malo A ver A ver Joder Si es que hay un montón Tío Uy cuidado 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 Estoy sobre un bloque Mi vida pende De un bloque En vez de un hilo Ja Es un chiste Es un chiste humanoide De humano Joder Es estresante Esto de estar Todo el rato Tiki 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 Venga bien Ya estoy Ya estoy casi Estoy de punto Estoy de puntita ¿Dónde termina esto? Pa' abajo Toma chaval Vamos ahí Tiki 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 Mira por ahí Hay mucho más De hueco por aquí De hueco por allá Mira voy a hacerlo De esto Venga va A tapar esto así Se cae Que se cae Mi compañero Mi compañero Joder No me cago En su puta vida En serio Tiki tiki Muy bien Ya está la puta rata Por ahí Muy bien Cago en su puta rata Y de En su fucking rato Y de Esto está aquí Vale Esto está aquí Y luego aquí Muy bien Pam 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 Ahí va Ahí va Que me quedo sin piedra Pero que antes Ha quitado Tiki 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 nada más que ese poquito, estos escalones, tío, que te llevan para abajo y te traicionan, te traicionan los escalones, te traicionan estalones, jaja, siempre este estalones, es otro chiste mío de, pues, inventado ahora mismo, vale, esto aquí, pim pam, pim pum, pim pero, y me voy para arriba, hasta luego, pam, y mira que justo, mira que justo, vamos a ir metiendo la arena, este será como una arena de entrenamiento, tengo pensado para otras temporadas, hacer un coliseo enorme, con juegos, con juegos para pasarse y cosas así, y si consigo poder invitar, invitar a gente, pues, con el tiempo invitaré a dos o tres y haremos concursos y cosas así, en Villacriper, concursos de Villacriper, y también haré un santuario de campeones y tal, para los que ganaron aquí, los que pisaron Villacriper y ganaron el concurso de, del tobogán man, qué pasa, qué pasa, qué pasa, ay, que vienen los bichos, corre, corre, que vienen los bichos, cuidado, pepa, duerme, desgraciado, duerme, es que ya no hay gente en el pueblo, tío, ya no hay gente en Villacriper, están todos en el puto infierno, son muy tontos, voy a mirar un momento en el infierno, les voy a dar a todos a seguir, y a ver si se vienen, voy a mirarlo, vamos a ver, uy, 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 esta puerta aquí abierta no mola, eh, os entran los zombies, os entran todo, os entran todo aquí, hombre, ya, a ver cuánta gente, aquí hay 200.000 personas, seguro, es que yo no sé qué por qué vienen aquí todos, tío, ¿sois tontacos o qué? A ver, sígueme, tú, 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 sígueme, madre de Dios, chaval, tú, sígueme, tú, sígueme, no, dice, pues mira, que se queden aquí los guardias, y los he tomado por culo, vale, guardia, 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 venga, tomo por culo, venga, seguidme, seguidme, gentuza, venid para aquí, muy bien, muy bien, se están traspasando, sí, sí, lo he conseguido, seguidme, gentuza, ole, chaval, ¿y dónde va esa? A ver, eh, eh, no, hola, mira, a ver, mira, os vais a venir todos al puto cine a vivir, venga, vais a vivir todos en el puto cine, hostia, que tengo que terminar esto, mierda, a ver, tú, chst, eh, bicho, quieto, selecciona el casa, selecciona el casa, tú, selecciona el casa, tú, selecciona el casa, no sé ni a quién en selección, tú, deja de seguirme, ya, pesado, deja de seguirme, deja de seguirme, déjete seguir, a ver, tú, selecciona el casa, deja de seguirme, muy bien, queréis dejar la puerta, con vuestra padre, con vuestra padre, ala, ya me los he traído para aquí, ahora vamos a tapar eso, la entradita, ¿vale?, porque la van a liar, ¡no!, ¿dónde vas?, ¿dónde vais, hijos de puta?, que no podéis pasar, mamones, ala, a tomar, que hijo de perra, tío, ah, que me están siguiendo estos también, muy bien, ahí está, eh, a ver, mira, tú, tu casa aquí, y detener seguir, tú, chst, tu casa aquí, ala, hombre, mierda, ala, aquí no pasa ni dios ya, hombre, te vas a tocar los huevos ahora, gentuza, he rescatado a los pueblerinos del infierno, y a cambio que me dan, ni unas tristes gracias, vamos a ver, aquí tenemos, la arenita esta, muy bien, muy chipe guay, muy que tepe, muy que tepam, vamos a pillar de aquí, de aquí, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, aquí, jas, 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 muy bien, vamos a meter aquí esto, y luego, uno de estos, y otro de estos, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, oh, que chupi guay, arma, y otra arma, para combatir, y aquí le voy a meter, que es esto, esto es mío, a ver, a ver, ¿dónde estás?, de cuero, pim, pam, pum, pum, como es de decoración, lo pillo de ahí mismo, y me da igual, y me la suda, que te suda, vea, como no lo voy a utilizar para mí, venga, aquí tenéis, vuestro kit de entrenamiento, ¿vale, gentuza?, aquí, alumbrado, aquí, alumbrado, aquí, alumbrado, 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 perfecto, perfecto, ¿qué podemos meter aquí?, ¿algunas sillitas o algo?, voy a meter algunas sillitas, a ver qué tal, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué está pasando aquí?, sillas, por favor, sillas, quiero sillas, aquí, 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 tú vas a verlo por aquí, tú vas a verlo por aquí, ya, ya, no muy juntas, a ver, van a ver aquí, 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 van a verlo también, aquí, algunos van a verlo también, y aquí, otro, pam, ¿ves?, aquí, gente, chafardeando, eh, je, 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 wey, feliz navidad, voy a meter aquí a gente, huevos, ¿dónde están los huevos?, ¿dónde están los putos huevos?, ¿de la gente?, ¿dónde están?, no, tío, no, tío, no, ay, los muñecos estos, quería poner también, muñecos de entrenamiento, qué coño, esto es una arena de entrenamiento, donde se pegan ellos mismos, ¿vale?, por aquí llegará la muralla para allí, pues aquí, estos, un entrenamiento, otro entrenamiento, espérate, otro aquí, y otro aquí, a ver, mira, tengo cartelitos, venga, arena de combate, sí, combate va, o de, o de duelo, de duelo, ¿no?, de duelo, sí, de duelo, sí, de duelo, solo, eh, nivel principiante, nivel principiante, y aquí, pues, entrenamiento, entrenamiento, nivel principiante, necesitaría lana, lana roja y lana blanca, para hacer una especie de, una diana, meter ahí, un cartelito con arco, con un arco, y quien quiera entrenar arco, pues mira, entrenamiento de arco, de Juana de arco, y de Juano de arco, también, no tenía yo lana roja, bueno, esto me lo llevo, las, y de esto, cizayas, uff, esta estaba casi rota, eh, mira, cizay aquí, cizayaco, jaja, que chiste, a ver, animalitos, ovejitas, venid aquí, venid aquí, cazca, tú, ven aquí, bicho, cazca, 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 todo pa' mí, todo pa' mí, oi va, pero que haces ahí, madre de dios, hola, mira, que bien, por qué se ha colado esa allí, tío, madre mía, dos se han colado, pues nada, dos aquí, muy bien, perfecto, ala, quedáis ahí, bienvenida seáis, cazca y cazca, perfecto, me queda nada, eh, para romperla ya, a ver, vamos a ver, entrenamiento, aquí podría ser, ahora aquí, venga, va, vayas, vaya, vaya, aquí no hay playa, pam, 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 cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es que claro, es mucho chungo esto, porque una de esto tan grande, tío, no, vale, esto así mejor, Y a tomar por culo Le meto uno rojo aquí y ya está ¿Sabes? ¡Hala! Ya tienes Diana aquí Para apuntar A lo rojo Molaría que se quedase aquí, pues Una flecha clavada ya de por sí De por sí Una liana clavada Clavadita Uy Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Quiero meterle aquí Esto aquí Ojo, estoy llenísimo en el inventario, tío Estoy llenísimo Pam, pam Perfecto Gravilla de esta A ver Tiro a la Tiro a la Diana Nivel Principiante Y aquí pues Aquí que iría ¿Qué iría aquí? ¿Qué iría aquí? Esto Voy a ponerlo aquí Espérate Un hacha Me cago en la leche Vale, esto lo dejaría aquí Clean Y aquí metería Y aquí metería Mira esto fuera Joder Esto fuera Joder Arcos nuevos ¿Dónde están? Abajo del todo Para pillar Este, este Anda Uno aquí Otro aquí Este amarillo Venga de oro Y uno normal Un arquito Normal Aquí Clean Ea Para que tiréis Todo lo que queráis Me tomo por culo Hostias ¿Quién es ese? Ah no ¿Quién es el de este? Coño Qué susto Es la mierda esa Diciendo ¿Qué coño es ese? Pero qué coño Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado mucho A ver ¿Qué podría hacer? ¿Ahoja? ¿Qué podría hacer? Cerra la puerta Pepa Hombre Por favor No tienes vergüenza Si viene un creeper ¿Qué? Te peta en toda la cara Y tú ahí durmiendo Por favor No tienes No tienes sentido ¿O qué? A ver Vámonos Vámonos Mirad todos Es mi mejor amigo Claro que sí Mientras tenga diamantes Seré tu mejor amigo A ver Esto para allí Para aquí Para allí Para allí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí también Esto aquí también Vale Tengo cristales Arenusky No esto no es arena Esto es lana Esto es lana de la buena Cofrecitos Mira Cofrecitos aquí Hola más slime Madre mía La de slime Que tengo ya La de bolitas De slime Que tengo ya A ver Tinta Tinta aquí Esto se puede hacer Piedra Mitad Mitad Y mitad Venga Eliminado Vale Vale Esta piedra Lo voy a guardar Aquí Esto aquí 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 Quizás ya esta Está rota Así que fuera Y la otra Aquí Que susto Digo ahora No la tengo Que yo Que pues ya Pasa aquí Vale Esto aquí Piedra Está Está rotísima Muy bien Voy a ver Cuanto llevo Vale Treinta y pico Minutos Voy a dar Una vueltita Por aquí A ver A ver Que es lo que Podría hacer Más Vale Esto está bien Esto igual Ay los caballitos Los caballitos Los caballitos Los caballitos Mira me estaré Diez minutitos Más o menos Más Y lo dejaré Por ahí A ver Que coño Sale con estos A ver Voy a Ay chitín Este Para mi Voy a buscar A buscar Zanahorias De estas No Calabazas De estas A ver El chitín Este El chiquitín Este Venga fuera Para mi Para mi Y vamito Y ahora mirar Por youtube A ver Como hacer Vaca Caballo Vaca Ea Vale Estoy aquí Probando A ver Si puedo Mesticar Una cebra Desde el de esto Pero no me deja Ni con manzana dorada Ni con pollas Ni con nada Tío Voy a guardar Los estos dos En el No Voy a juntar Este Este Con un Con el burro A lo mejor Sale No sé Es que he visto En un vídeo Que ponían Al burro Voy a probar A ver Andalfito De igual Es palestablito Ok Y vamos a probar Es que Todos los putos Tutoriales Te dicen Para conseguir Un de esto Necesitas Un caballo Cebra De no sé Qué Y un unicornio No sé Qué Ya pero No dices Como coño Crear un unicornio Ni un caballo Cebra Ni nada Gilipollas Es que son Muy tontos Tío Vaya mierda De tutoriales Que hacen Coño Una puta mierda De tutoriales Cojones Como si pongo yo Un tutorial Para crear Un Un Ferrari Necesitas un motor Y no sé qué Y no sé cuánto Ya pero Cómo creas tú El motor Y el otro Anormal Burrote Vámonos Burrote Hostia Qué rápido El burrote Corre burrote Corre Por aquí Por aquí Por aquí Te espera Ano oscuro El ano oscuro Te espera Y a ver Qué hago yo Mientras Mientras que Pongo estos Espérate No tengo vallas No Muy bien Qué haces gilipollas Por qué me empuja Por qué me empuja Cuidadín eh A ver Anda pues sí Aló Sí se pone ¿No? Vale Burrote Muy bien Taca Taca Bien Ya se ponen Bien Voy a esperar aquí Voy a por pan Porque necesito Mira este eliminado Que lo he puesto Para probar El huevo de caballos También Le da hasta Que me saliese La cebra Y para probar Pero no me No me deja Voy a necesitar Pan para la cría Vale Para Para que se haga grande Hostia No tengo pan Qué fucking raro Tengo aquí un montón De esto Y no tengo pan Lole Vale Tú te guardas aquí De momento 64 64 Uy es que mal Vale Perfecto Y me voy a recolectar La mierda esa Mientras se van Haciendo ellos Taca 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 Pues nada A recolectar yo aquí Pan Y de todo El trigo ¿Dónde está? ¿Dónde está El trigo Bonito? Está por allí Creo A ver Bueno Este ya Tengo bastantes Ya iré luego Si eso Y el trigo Estaba aquí Estás Trigo Yo dando más vueltas Que nadie Muy bien Muy bien ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Robando comida Desgraciada Ahí estamos Vamos para adentro Vamos para adentro Para adentro Ya se está haciendo otra vez de noche No puede ser, tío Hostia puta, macho Vamos a colocar esto Fuera Uy Taca 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 Hace un montón Que no recolectaba Esta puta mierda La verdad es que tengo los huertos Más para hacer bonito Porque es que ya tengo un montón De comida acumulada Más para hacer de bonito Que va a otra cosa Esto muy guay Muy bien Dale cual, dale cual Vámonos La puerta La puerta La puerta Pobre te coño Cojones Vámonos Vámonos Para casita Adentro Los otros Todos Joder Si es que ha sonado aquí dentro Y todo ¿Sabes? Con su padre En todos sus muertos En todos sus putos muertos Perfectísimo Me ha petado el puto Minecraft Muy bien Me encanta Que pete el Minecraft Porque sí Perfecto Es que es muy chupi guay Que pete el Minecraft Me emociona Es como la Navidad Wow Llega la Navidad Wow Petal Minecraft Sí Super emoción Ey amigo Que amigo Ni que pollas No llevo diamantes encima A ver Vamos a ver Vamos a ver Tú aquí Ya tengo pan suficiente Pan pan Pirin pam 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 Pirin pim Pirin piri 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 Pam 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 Vale Sobra uno 64 aquí esto Hola 63 de panes Semillas Aquí semillas Pam Te quedas ahí Perfecto Vamos a ver Los caballitos Estas caballitas Vanitas ¿Qué tal están? ¿Han fornicado O no han fornicado? ¿Eh? Aún no han fornicado Pero los corazones Supongo que tenéis corazones ¿No? Muy buenas Tú Tú Muy bien Venga Hala ahí A darle caña Cabrones A darle caña Cojones ya hombre Voy a hacer tiempo también Y me voy a ir para abajo A lo de Los esqueletoins Skeletors Skeletors Ala que chuli guay Que chupi guay Nania 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 Comiendo con estilo Uh yeah Vámonos Pam Oscuridad total Para que vayan saliendo Lelelelele A ver Tengo aquí manzanitas Muy bien Tengo aquí uno de estos Una serie de montar Para domesticar ¿Y qué nombre le podría poner Al nuevo Al nueviño ¿Qué nombre le podría poner? El que salga Si es que lo voy a coger Que se supone que tendría que salir un Un caballo Váca Así Como un burro de color O sea Blanco Y marroncillo Así Oscuro Gris Me parece que es eso Y luego No sé si tengo que ir encima De ese caballo Para domesticar Una cebra Y luego Con la cebra No sé qué pollas Es que podrían poner un tutorial De caballo blanco Más caballo No sé qué Te sale tal caballo Y ese caballo Cruzándolo con otro caballo Te sale El caballo Vaca Y el caballo Vaca Encima de Te pones encima Del caballo Vaca Vas a la cebra Y la domestica La cebra Y la cebra Te sirve para domesticar No sé qué Y crear un caballo Zombie Para el caballo zombie Para el caballo volado Y así coño No Coge el caballo zombie Y luego Te vas con el caballo Pegaso Para hacer esto ¿De qué vais hijos de puta? Venga cáete Cáete Os voy a pegar unas patatas Que os vais a cagar Pan 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 Patatas Pan 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 Patatas Dadme experiencia No tenía yo Cuarenta y pico ya Bimba 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 Toma patatas Toma Patatiñas Para todos Tasca Vámonos para arriba Vámonos ya A ver qué puedo hacer Por ahí Ostias Tengo el micro bien Uff Menos mal Es que como Lo pongo en Lo muteo Lo apago Para otros juegos Para trollear En En online Y todo eso Y no quiero que se escuche El teclado Ni Mi voz Ni riéndome Como un cabronazo Y a veces Se me olvida De ponerlo otra vez Oye Que me caigo Que me caigo Que me caigo La 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 Ala ¿Dónde estás? Mi super arco Ala ¿Dónde está Mi super arco? No jodas Yo tenía un super arco De esos encantados Y todo No me jodas ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Hostia Chaval Eh ¿Qué timo es este tío? No 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 La del huevo A lo mejor Lo deja allí ¿No? A lo mejor lo tengo allí Por favor Mira Voy así Corriendo Espero que esté allí tío ¿Qué hago en su puta vida? Vamos Aquí no está Aquí tampoco está ¿Qué pollas pasa aquí? Aquí tampoco Joder Pues lo voy a coger de creativo A mí no me jodan tío Y la experiencia igual Me va a echar las pociones esas Aunque no sé cuáles son Ya miraré el nombre Hombre Lo tenía en Ataque al 3 o algo así Oh mira Ya tengo experiencia Tengo un montón ¿Cuál era? Que hijo de puta Desaparece así porque sí Mi arco ¿O qué? Este no era Este no era Brazing Ender No Era el Elegía A ver Sí Elegía Vamos a encantarlo Nivel 30 Ala Adiós mis niveles Que yo no sé Por qué cojones me lo quitan Pero bueno No hay más de 30 No Parán Puñetazo 1 Poder 3 Fuego Madre de Dios Aún mejor y todo Aún mejor chaval Pues nada A ver Y yo tenía aquí muchas más flechas Pero bueno Si me quieren trolear esta puta mierda Pues nada Ala Que me trolen hijos de puta Va a ser la hostia ya este arco Vamos a buscar alguno Vamos a matarla Vamos a matarla No sé si esto Esto se quema La lana Tasca Toma en el centro Cuidado 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 Que se quema esto Bueno ahí se queda Tiene ataque de poder Puñetazo Madre de Dios Tiene de todo Tiene de todo Y esto Y esto es que A ver que ya pasa un buen rato Cabrones Lol Salió uno marrón Hijos de puta Que es eso tío Marrón pero muy raro Un burro marrón Hijos de puta Madre de Dios Un puto burro marrón tío A ver Come Hasta grande Hasta grande amigo Madre mía Un burro marrón tío Increíble ya Lo que me falta por ver Burro marro Burro marro Burro marrón Burro marro Ah Para ti Esto para ti Y tú No Burrote vámonos Burrote vámonos Burrote Me voy a tener que viciar Por el Google A buscar Algún tutorial de Taringa O por ahí Porque los de YouTube Son una puta Abazofia esos tutoriales tío A ver Burrote Vamos para aquí Muy bien Buen trabajo Burrote Me has dado Un burro marrón Vamos a llevar a Veloz Con el burro marrón Ese Vamos a Mezclarlos A ver Que tal A ver Que tal Por probar Por probar Que no Que de Y ya voy a ir dejándolo Por aquí Este capítulo Marrón con marrón Oh yeah A ver tú Ano oscuro Vámonos ¿Qué hacéis? Dejadme en paz Me estáis atacando Cabrones Dejadme en paz Corre 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 Ano oscuro Corre Que no te alcance la luz Taca 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 ¿Dónde era su De esto De ano oscuro? Ano oscuro ¿Dónde estaba tu Tu mierda tío? Aquí Mira me voy a llevar Este cartelito Ala Dos burrotes ¿Qué me estás contando tío? Joder Joder Bueno que ¿Se romperá algún día o no? Me cago en su puta vida Rómpete cabrón ¿Dónde vas? Ano oscuro Aquí están los burros Y tal Aquí tú No aquí es veloz Aquí es veloz Cuidadín No le quites el sitio A veloz Y aquí Gandalfito Aquí Ano No Ano Oscuro Y para el próximo capítulo Seguramente pues Lo grande esto Lo haga mucho más grande Porque voy a necesitar Varios sitios más Y en el tejado pues Haré Una cuadra también Pero para el volador Para mi animalito volador Si El volador A ver vosotros A ver que Que engendro Sacáis de aquí Eje 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 Bueno que Ah Eres muy pequeño Uno o que No Bueno Bueno Estáis comiendo demasiado Y no salen corazones Eh Uy 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 Os voy a dejar Un ratito A ver Voy a ir a dormir Me dejaré un ratito A ver que Puedes pasar aquí Venga ya están Los zombies por aquí Tío Joder Pepper Vamos a dormir Vamos a dormir Y nada Voy a dejarlo por aquí El capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos ya En el Próximo capítulo Hasta la próxima Bye 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 bye